Ya estamos repuestos, porque qué nervios pasamos al programa. Ah, por favor, María Inés. Ah, una cosa, quedamos así como cuando... Lo que fue esa final, finalmente se llevó el triunfo del Liceo de Paso de los Toros. Paso de los Toros que hay por una partecita, dijo Loco Abreu, reconoció los tatuajes y adivinó y festejaron de esta manera los compañeros de Paso de los Toros. Sebastián Abreu. Sebastián Abreu, dicen. A ver, dicen Sebastián Abreu. ¡Sí! Ganó el Liceo de Paso de los Toros. Ahora, el próximo domingo, 18 de septiembre, vienen a competir en Sabelo y medir sus conocimientos el Liceo de San Antonio. Que será rival del Liceo Congreso de Tres Cruces de Montevideo. Los esperamos acá para jugar, para divertirnos, para aprender, para competir por Televisión Nacional. Todos los domingos, Sabelo. 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 Gracias por ver el video